Hola y bienvenidos a Show Caracol Digital, hoy es un día histórico para Colombia y es que en Las Vegas, Nevada se entregarán los premios de la decimoquinta edición de los Grammy Latino y tenemos más de 25 nominaciones. Carlos Vives tiene seis postulaciones, Fonseca hace parte de la categoría al álbum del año y álbum vocal pop tradiciones. Juanes compite por mejor álbum pop rock, Don Teto por mejor álbum rock y Doctor Crápula por mejor álbum rock. Una de las modalidades que más nominaciones tiene es la de cumbia y vallenato, en estas se encuentran Jorge Celedón, Diomedes Díaz, Alejandro Palacio, Duan Bayona, Jimmy Zambrano y Juan Piña. En la música urbana está J Balvin, Andrés Castro con nueve nominaciones, Totola Mompocina y la ganadora de la voz Miranda, entre otros. Y Show Caracol Digital está lleno de buenas noticias, ahora hablemos de la actual señorita Colombia Ariagna Gutiérrez, quien recibió una condecoración en su departamento, el que a propósito están dichosos con esta corona, porque es la primera que obtienen en los 80 años del concurso nacional de belleza. La nueva reina de los colombianos recibió la condecoración mariscal de Sucre por su nuevo título, que es un orgullo para todos los sucreños. La diosa de la sabana, como la llaman sus paisanos, estaba feliz por esta distinción y dijo que trabajará muy duro por ellos y por todos los colombianos en el concurso de Miss Universo, y por supuesto también trabajando en muchas obras sociales. Hasta aquí Show Caracol Digital, soy Claudia Castro, buena vibra para todos. ¡Gracias!